Y cómo es esa llamada que de repente dices, esto ya huele a adquisición, esto ya no es amistad, ¿no? Fue un email, fue un email. En la gente habíamos hablado con el equipo más de ingenieros, la gente más técnica hasta entonces, pero un buen día nos escribió un email, el que era el director del tema de Maps y de Geo en Google y nos dijo que iba a Madrid. Le habían dado el premio nacional de cartografía, un organismo español, le daba un premio, este hombre viajaba a Madrid a recogerlo y quería cenar con nosotros. Y bueno, nos preguntó dónde estáis, ¿no? Como, voy a Madrid y cenamos. Nos escribimos ok. Había que jugar avión y tal. Y nada, hablamos con él, fue todo cordial, muy bien de hecho. Y de ahí tampoco nos dijo nada. Solo era conocernos y tal. Y luego después de eso... ¿O lo olíais o no? No sabíamos qué esperar. Pero ahora estábamos un poco a cuadro. Pues estamos hablando del 2006 o 2007. Hoy en día... 2005, creo. Hoy en día cualquier emprendedor, desde el día que arranca la empresa, ya está pensando en me va a comprar esto o aquel, pero entonces no existía esta idea. Claro, nosotros estaríamos, yo creo que un poco por un lado miedo, no sabíamos por dónde... Y pensábamos que dependíamos mucho de ellos también, porque nuestro tráfico venía de ellos, la publicidad la ponen ellos, era un poco... Estábamos en sus servidores. Pero bien, fue todo muy bien. Nos conocimos, quedamos bien, bien. Estupendo. Y al poco fue cuando hicieron una primera oferta, que dijimos que no. En los pocos meses ya... ¿Por qué decís que no? La primera oferta consistía en contratar a Joaquín como... que era el cerebro técnico del tema, y cerrar el proyecto. Y no era una adquisición realmente, era como un talent adquisición. Y bueno, dijimos que no, porque quisimos apostar por nuestro proyecto, porque iba bien. Nos parábamos cuando estaba subiendo, nos encantaba lo que estábamos haciendo, y dijimos no. Y a los pocos meses volvieron y me dijeron, bueno, ahora sí que queremos hacer una adquisición, porque habíamos crecido tanto que no tenía sentido ya matar el proyecto y tal. Y bueno, lo que nos proponían era totalmente diferente, y era continuar con el proyecto, dentro de Google, con todos los recursos que quisiéramos, era lo mejor que podíamos imaginarnos, ¿no? Y ya dijimos que sí. No hubo negociaciones de precios... O sea, por esto, erais tres chavales jovencísimos, sin experiencia en este mundo... La única experiencia que teníamos venía de la parte de la venta de Locuo, que bueno, ya es más que la que podríamos esperar, y conocíamos por lo menos al abogado que había llevado el tema de Locuo, éramos amigos de él, y teníamos a alguien por lo menos a quién preguntar. Y entonces él llevó el tema, y la verdad que menos mal, porque si no, nosotros no entendíamos. ¿Y cómo veíais eso, o el momento de cerrar la compra entre vosotros? ¿Cómo se...? La verdad que yo lo recuerdo como todo súper rápido, pero fueron como tres meses, además intensos, de... Había una conferencia muy importante donde querían anunciarlo, que era la Geo World, creo que ya ni la hacen, pero... Fue en esa misma conferencia cuando Google enseñó Google Earth funcionando en un iPhone, primera generación, o sea, imagínate. Y eso, querían cerrarlo para entonces, entonces había muchas prisas, trabajando los abogados los fines de semana incluso... Quizás no se negoció tanto en precio, pero sí que en muchos términos, muchas cosas complicadas, bueno, y ahí la verdad que tuvimos suerte de tener un buen abogado y salió bien. Gracias. 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 Gracias.